Grandiosas treguas de rebote a mano con pelota dura y blanda Este sábado 5 de septiembre En el rebote bandera de Colorado de Juan Pablo de Hudson Colorado USA Enfrentándose en tres treguas de compromiso Los poderosos equipos de Denver Colorado Y alrededores Los grandes jugadores de Denver Colorado El Gandaya, campeón Gandaya El Chorro de Denver Colorado Gata de Denver Colorado El Perú de Denver Colorado Freddy de Denver Colorado Y todos los demás campeones que nos acompañarán en este grandioso evento de primer nivel Contra los campeones de Texas y Oklahoma Se darán cita a lo mejor de lo mejor El Barry, el Alasán Indomable Carlos, el Hulk Rodríguez Gaffi, Vali del Sanitral Nicho Junior de Balance Texas Javierín del Sanitral Oso Pelón de la Laguna Seca Cacerolo de Cántaros Joel, el Fresnillo de Nuevo México Y muchos otros grandes jugadores más No falten Rabote Don Chuy Presente